Música Buenas tardes queridos amigos Es un gusto estar con ustedes para presentar una nueva emisión del programa La Guitarra y sus Intérpretes Como siempre por el Sistema Nacional de Televisión del Sol Contamos hoy, les cuento, con la presencia de un guitarrista muy conocido que nos visita Y quiero presentarles, Roberto Rabir ¿Cómo estás Roberto? Bien, y tú muchas gracias por invitarme a tu programa Para mí es un gusto y les adelanto a los amigos que la semana que viene vas a estar con nosotros Sí, efectivamente Vas a hacer un recital de piano y guitarra, tengo entendido Sí, vamos a tocar algunas obras de Vivaldi y otro compositor español, Soler Con la pianista Olga Rossellino Oiga, que además van a actuar también en el Paso de las Duranas o en el Francisco Sánchez El Paso de las Duranas Después vamos a hablar de eso cuando yo parque el programa El tema es que, que nos convoca para que tú, en la charla de esta, la tarde de hoy Es que has presentado un, has sacado al mercado un CD Exacto A ver si la cámara lo foca Son todas obras tuyas Sí, son 12 composiciones que me pertenecen Y lo vamos a presentar el, este, el miércoles 12 de julio En el Centro Cultural del Ministerio de Educación y Cultura En San José, esquina Paraguay ¿Dónde era el ex Instituto de Libras? Ex Instituto de Libras Interesante Dime, el título, es una de las obras Es una de las obras, sí Que trae, por lo que veo aquí, 12 composiciones Este, y esto fue grabado hace poco Sí, en este año, gracias al apoyo del Fondo Nacional de Música Y Embajada de España y Agencia de Cooperación Internacional Española Bueno, fue un placer, ojalá tenga mucho éxito Que vaya mucha gente a tu presentación Y desde ya, la gente va a estar esperando este para la semana que viene Bueno, aunque no va a ser nada que ver con lo que está en el disco Sí, no Los discos son todas obras tuyas Aparte Pero a lo mejor, quizás, a lo mejor, alguna tuya podríamos escuchar De repente Bueno, queridos amigos, despidiendo, agradeciendo la presencia de Roberto Rivera Vamos a continuar después de un corte con el invitado de la tarde de hoy Continuamos, queridos amigos, con el programa de la tarde de hoy Y ahora sí, con el invitado Este, que es nuestro conocido guitarrista Marco Sartor ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias Joven que rápidamente ha ascendido a niveles importantes dentro de la guitarra uruguaya Creo, eso corre por mi cuenta Un valor de enorme futuro y que ya es una realidad ¿Qué proyectos tenés para este año? ¿Ya has tocado algún concierto? ¿Vas a hacer algunos otros? Sí, sí, sí Bueno, este... Tengo unas cuantas actuaciones este año Por parte de Juventudes Musicales Musarteum Sudei Que son todas instituciones en las que he conseguido Claro O becas o reconocimiento Claro Ya he tocado por Juventudes Bueno, también tengo... Espero que el centro guitarrístico dé el ejemplo Y me incluya en su ciclo de conciertos Bueno, ya estás incluido Sabes el día y todo, ¿no? Sí, sí, sí Y algún concierto más Un viaje a Argentina en septiembre Al Festival de Guitarras del Mundo Que se hace allá Eso es a raíz de un concurso que vino en febrero Sí, sí, sí Y bueno, es un año bastante activo, por suerte Sí, sí, sí Y bueno, tenemos el festival aquí también También Donde probablemente haya un concurso Que eso después se dará a publicidad Cuando estén las bases más afirmadas, ¿no? Bueno Quiere decir que es un año bueno Y ya estás empezando con una carrera ascendente Y a todo, todo tren, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos con algo de música? Bueno, cómo no Voy a tocar una obra japonesa, Sakura De Yukihiro Yoko Yoko, sí, es un tema popular Es un tema popular y variaciones Ahí está ¿Cuál es un tema popular? Música 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 conocido bueno vamos a aprovechar del tiempo que nos quedamos con un poquito menos por la presencia de nuestro común amigo roberto la vela valió la pena pero bueno también vale la pena escuchar y vamos a aprovechar a tratar de conversar lo menos posible voy a continuar con un tango de astor piazola la muerte del ángel arreglo de agustín carrera el ángel este es la suitro y diana entonces este tiempo la resolución del ángel la muerte del ángel milongas y milongas el ángel 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Paso de las Duranas Teatro Florencio Sánchez Esos tres por convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo Casa de la Cultura de 33 Por convenio con la Intendencia Municipal de 33 Teatro Mació Por convenio siempre con las Intendencias de cada departamento Y en Paisandú En el Cabildo Ya pasado el junio 29 Tocó Sergio Fernández Cabrera El 20 El dúo de guitarras María Josefina Ricciana María Pierotti En agosto del 31 Quien les habla con Elizabeth González También en dúo En septiembre del 28 Cecilia Siqueira En octubre del 26 Se va a quedar reservado ese lugar Para el ganador del concurso Que se va a recitar el próximo sábado El próximo 8 en el Cabildo En noviembre 30 Marcos Sector Por si no sabía la fecha es el 30 Y en diciembre del 14 Eduardo Barca Después tenemos Los del Centro Cultural de Paso de Duranas Y Florencio Sánchez Pero es que los vamos a ir anunciando En cuando Es como es uno por mes Nos queda bastante tiempo Y por lo menos el del Cabildo está Estás anunciando que es el 30 ¿Está? Gracias ¿Con qué podríamos seguir Marco? Bueno voy a tocar una fuga de Bach La fuga de la primer sonata para violín ¿Sabes que eso que tú decís una fuga En un momento dado En mi época de juventud Era la fuga de Bach Sí Porque era la única que se tocaba en guitarra Entonces cuando uno hablaba de las fugas Los guitarristas Generalmente Antes, ahora no tanto No tenían una cultura musical muy grande Se creían que Baja de Gito hubo una fuga Y decían La fuga Como si fuera La fuga Y es esa famosa De la sonata para violín Para el número uno Que el primero que la recordó para la guitarra Fue Tárrega Esta versión es En la menor En la original Es en sol menor Claro, claro Para violín Sí, sí, sí También se puede tocar en sol menor Sí, sí, sí Claro Es en sol menor ¡Gracias! 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 Estamos escuchando, amigos, al guitarrista Marco Sartor, quien acaba de interpretar magníficamente la fuga de la suite número uno de Juan Sebastián Bach. Partita número uno para violín solo. Sonata. Sonata, sí. Sonata número uno. Que también el propio Bach hiciera... Hay dudas si fue Bach u otro para la UD, ¿no? Con algunas variantes. Sí, sí. De esa fuga y de otras, por ejemplo. Si hay otras también para... De la segunda suite para la UD también se dice que fue... Sí, sí. De esta suite hay una versión también para un... para clar... para órgano. Para órgano. También, si hay tres voces. Pero digo, la esencia está ahí, parece mentira, baja en cuatro cuerdas. Sí, sí. Es interesante ver las otras versiones para ver este... Qué se puede hacer. Qué libertad se puede tomar uno al pasar lo otro instrumento, ¿no? Independiente que a lo mejor no fue el propio Bach, pero era el estilo de la época, ¿no? Claro. Nos está haciendo señas, Óscar, que nos quedan tres minutitos, pero lo queremos despedir con música... con la última interpretación. Amigos, vamos a despedirnos de ustedes. Agradecemos a Marco la presencia y con su música nos retiramos hasta la semana final. Bueno, voy a tocar entonces de Mauro Giuliani, una de las Giulianatas, El Sentimental. Bueno, voy a... a la vez. a Rosa, OMAR de la Registria, Año Paláир, leal, y la, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!